Cansado, aburrido y molesto se encuentra Héctor Torres, que a sus 58 años de edad sufre de artrosis en sus rodillas y manos, y hace 7 años es uno de los miles de chilenos que se encuentran lista de espera para poder ser operado, y así poder tener una prótesis vital para desplazarse. Ante esto ha tomado una decisión extrema, la cual comenzará el próximo viernes, ya que espera llegar hasta el Palacio de la Moneda a pie, desde el Hospital Claudio Vicuña, y entregarle una misiva a la Presidenta Michelle Bachelet a nombre de las miles de personas que esperan una solución por parte de los hospitales y centros asistenciales de nuestro país. A partir de este viernes, a las 10 de la mañana, desde el Hospital de San Antonio, caminando hasta Santiago para entregarle una carta a la Presidenta, y decirle que, así como yo, somos muchas personas que estamos esperando y yo necesito una solución. El médico me dice que debo andar en silla de ruedas. Yo camino, yo trabajo en pintura, trabajo en la calle, me voy caminando de aquí al Tavo, de hecho lo he probado, me ha demorado dos horas llegar al Tavo, y estoy cansado, o sea, yo en una silla de ruedas no quiero seguir. Este viernes, a las 10 de la mañana, Héctor espera comenzar su periplo, el cual terminará, según sus propios cálculos, el lunes al mediodía en la capital. Si alguien quiere acompañarme, como alguien se ofreció, digamos, poner un vehículo también para ir al lado, llevar alguna cosa logística, ya sea agua, alguna fruta o algo de comer, y una colchoneta, porque también pretendo, yo te digo, según el estudio que he hecho, de aquí a, supongo que a Milipilla, tenemos 40 kilómetros, entonces yo estaría haciendo eso en, hablemos de unos 5 o 6 kilómetros por hora, entonces en un día y medio yo estaría llegando a Milipilla, y si salgo el día viernes, el día lunes ya estaría en Santiago tipo 12 del día. Para poder hacer posible este desafío, y ante cualquier imprevisto, Héctor estará acompañado durante su trayecto, y espera la ayuda desinteresada de la comunidad, que pueda aportarle dinero para la hidratación o alimentación de estas casi 74 horas caminando. En este momento estoy pidiendo, digamos, que al menos la comunidad de San Antonio, porque yo pertenezco a la región de Valparaíso, ¿cierto? Y sabemos que acá hay mucha gente, hay muchos amigos, dirigentes, vecinales, organizaciones, que me quieren acompañar, por lo menos salir o dar las pedidas desde acá de San Antonio, y llevar un mensaje, digamos, de que somos muchas las personas, como digo, que estamos con este drama y necesitamos una solución. Un caso entre miles, una historia que se repite día a día, pero que esta vez Héctor ha querido demostrar su molestia caminando de San Antonio a Santiago, para ver la posibilidad de ser escuchado, o simplemente para decir que con la salud de las personas no se juega.